Yo no puedo doler esto, yo no puedo doler esto, yo no puedo doler esto. Todos conocemos que en la ciudad de Las Vegas, Nevada, se lleva a cabo la realización de lo inmoral, la lujuria, los vicios y lo incorrecto. Por eso a esta región se le conoce como la ciudad del pecado. Pero todo lo realizado aquí no tiene ni comparación ni límites con la perversión satánica que verdaderamente se vive en esta ciudad. Pues en el desierto de Las Vegas, Nevada, se encuentra un edificio. Este lugar es una construcción privada que no aparece en los mapas de Google. Porque está censurada para que no se sepa la localización de este sitio. En cuestión el lugar es una fábrica donde existe un demonio de otra dimensión. Es un demonio pulpoide con tentáculos que es adorado por una secta satánica. De gente muy poderosa y rica. Esta secta le hace una misa negra a este ser en el que se le dan de comer a niños. Niños que son robados de otros países. Niños huérfanos. A cambio de esto, esta secta satánica recibe poder de parte de este demonio para seguir dominando el mundo. Y esto quiere decir que muchos de los niños desaparecidos en todo el mundo, incluyendo los de tu país. Van a parar a estas instalaciones secretas en las afueras de Las Vegas. En donde son devorados y torturados por un monstruo demoniaco. Y en los casinos de Las Vegas se llevan apuestas en secreto. Apuestas en las que están implicadas gentes multimillonarias. En las que si ganan el juego podrán pertenecer a esta secta diabólica. Y escoger a un niño perteneciente a algún país de tercer mundo. Para sacrificar a un niño inocente. Y así obtener poder a través de esta bestia.